Hola chicos, en esta oportunidad les traigo este tutorial de instalación de Icepuffer Cabe indicar que Icepuffer es un hack para iOS Y bueno, vamos a instalar el hack desde cero Como ven, no tengo nada instalado aún Vamos a instalarlo desde cero, como mencionaba Y bueno, vamos a entrar al canal de Discord para ir por los links El canal de Discord que es Pokesniper Y bueno, vamos a ir acá a descargas de joystick Tenemos para tanto links para Android y también links para iOS Y bueno, vamos a entrar a lo que nos interesa, iOS Los hacks para iOS Y bueno, entramos Ya Aquí tenemos un link directo que es para el Icepuffer, ¿no? Y también tenemos un link con iPad, ¿no? Este link con iPad Necesita, tiene requerimientos, ¿no? O requisitos, ¿no? Esto se hace desde una laptop, ¿no? O desde tu... Desde una PC, ¿no? Desde... Desde... Claro, desde una PC Para ello necesitamos Siri Impactor También instalar iTunes El iPad, que es esta Y también crearnos una cuenta, ¿no? De Apple, ¿no? Pero bueno, eso ya les mostraré en otro video Ahora vamos a instalar de una manera directa, ¿no? Con el link directo de Icepuffer Y bueno, entramos, ¿no? Al link De descarga de Icepuffer Y bueno Ahí nos da, ¿no? El... Para instalar Cabe indicar que usamos la... El link directo, ¿no? Y vamos a instalarlo Y ahí por defecto nos dice instalar Le damos en instalar Y bueno Nos va a generar así Un icono de descarga En el cual... El cual tenemos que esperar, ¿no? Un tiempo Para que se nos pueda instalar, ¿no? Y bueno, vamos a... Voy a parar el video aquí Hasta que acabe la descarga Y luego que acabe Vamos a proseguir, ¿no? Y bueno, chicos Continuamos, ¿no? Con este tutorial de instalación de Icepuffer Como ven Se me descargó, ¿no? El Icepuffer Ahí lo pueden ver Y el paso a seguir es Irnos a configuración Después Irnos a general Entrar ahí Y irnos a administrador de dispositivos Y le damos clic sobre China móvil Y ahí Le damos en confiar En China móvil, ¿no? Y le damos en confiar Y ahí esperamos a que se nos cargue Y listo Nos dice que está verificado, ¿no? Y bueno Nos lo cerramos Y nos vamos, ¿no? Al Pokémon Go Ingresamos Esperamos a que Nos cargue, ¿no? Y aquí le damos en permitir Esperamos y Ponemos la fecha, ¿no? La fecha de nacimiento No Y entramos Y bueno Ingresamos a nuestra cuenta, ¿no? Ahí esperamos a que cargue Ingresaré Alguna de mis cuentas Para Verificar Que si funciona, ¿no? Y bueno chicos Estoy ingresando aquí A una de mis cuentas Para Verificar, ¿no? Que Icepuffer Funciona Perfectamente Y gente Como podemos ver El Icepuffer Nos carga Perfectamente Aquí podemos ver Pokémons Las Poképaradas Los gimnasios Con sus respetivas Rikes ¿No? Y bueno Vamos a comprobar Que funciona, ¿no? Vamos a capturar A este Trapinch ¿No? A ver Vamos a capturar A este Trapinch Y nos dice Gocha Eso quiere decir Que el Pokémon El Pokémon es Nuestro Y tal cual Es nuestro Ahí Vemos como lo capturamos Al Trapinch Y también vamos a girar Una Poképarada Pudimos ver También nos giró La Poképarada Eso quiere decir Que el Icepuffer Que instalamos Desde cero Nos funciona Perfectamente ¿No? Y bueno Y bueno Eso sería Todo, ¿no? Sobre la instalación Del Icepuffer Y no olvides De suscribirte A mi canal De activar La campanita Para que Te notifique Sobre Nuevo contenido Nuevos tutoriales Sobre Pokémon Go Y más También te dejaré El link Del Discord Donde Damos Soporte De instalación De hack Para Android Y iOS ¿No? Y también Pasamos Full Coordinadas Raids También tenemos Noticias De Pokémon Go Y más ¿No? Entretenimiento Y más Y También No olvides De seguirme En Twitter En Facebook También Les estaré dejando En la descripción Del video ¿No? Y eso fue todo Pokéamigos Hasta Otra oportunidad Chao Así Así